Yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que está volviendo locas a las redes sociales y es que de nueva cuenta el diputado federal por el PT Gerardo Fernández Noroña lo hizo de nuevo y puso en su lugar a la oposición diciéndole sus verdades y demostrando que estos personajes son unos mesquinazos porque siempre han querido bloquear el camino del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la cuarta transformación y es que nadie se esperaba lo que sucedió en la cámara de diputados y que tienen chilados al PRI, al PAN y al PRD, lo que nadie esperaba es que también Noroña tronó contra Movimiento Ciudadano y principalmente contra los posibles candidateables de este partido para el 2024 y es que les dejó un regalito que sin lugar a dudas está dando mucho pero mucho de qué hablar pero qué fue lo que sucedió en la cámara de diputados que dijo Noroña y sobre todo qué regalo les dio a estos mezquinos pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita y ahora sí pasemos a la información y es que familia no cabe duda que Gerardo Fernández Noroña es un excelente diputado que realmente representa la voz del pueblo de México porque siempre le dice sus verdades a todos estos personajes mezquinos de la oposición que una y otra vez han querido engañar a las y los mexicanos y que quieren acabar con el proyecto del presidente Andrés Manuel y de la cuarta transformación. Esta intervención que hizo Noroña en la cámara de diputados nos demuestra realmente su compromiso por México pero sobre todo le puso un cachetadón a estos prianistas, a estos panuchos que han querido engañar a los mexicanos que quieren compartir fake news y que quieren decir que en nuestro país estamos viviendo un caos ya sea por este nuevo virus, por el tema de la economía, por el tema político o hasta defienden a personajes innombrables como Lencho Córdoba. Escuchemos qué fue lo que dijo Noroña en su primera intervención y posteriormente hablaremos de la segunda que fue donde ahora sí echó todo por la borda, puso la carne en el asador y están llorando los panuchos. Escuchemos. Desde diciembre discutimos el presupuesto. Aquí se agolpaba la fracción completa de los pañaguados. Decían que había que venir ya todos los 500 diputados, que no había emergencia, que estábamos muy bien, que no había problema y querían que le disminuyéramos el presupuesto al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que el 21 de marzo se inaugura después de una enorme hazaña del ejército mexicano. Los invitamos a la inauguración. En junio se termina la refinería de Dos Bocas, a finales de diciembre estará concluida ya con pruebas, máximo en febrero de 2023. Se va avanzando un importante incremento al derecho constitucional de adultos mayores y frente a... son simpáticos los de la derecha, porque hicieron pedazos el sistema de salud público, lo llenaron de corrupción, a tal grado que el ejército está teniendo que intervenir para el reparto de medicamentos en esta confrontación que hay con los intereses privados. Y ahora vienen a decir aquí que están muy preocupados de la salud del pueblo, mintiendo, intrigando, desinformando. Si una pandemia exige algo, es información objetiva y veraz. Y se la pasan cuando iban a volver los niños, las niñas a la escuela, dijeron que iba a haber una mortandad bárbara. Afortunadamente no tuvieron ni un cadáver que andar transportando por todos lados, carroñeramente, como es su actitud. 73 millones de adultos tienen el esquema completo de vacunación y siguen diciendo que no hay vacunas. Presionan para que se vacune a los menores cuando las farmacéuticas... Es evidente el impacto positivo de la vacunación, pero es la hora que no sabemos los efectos negativos que siempre hay en todo medicamento de las vacunas. Y ya quieren aplicarla a los niños que han demostrado tener niveles de inmunidad muy sólidos y muy importantes. Y no se conforman con esto, sino además vienen con una desfatatez a exigir la renuncia de uno de los funcionarios más competentes, más entregados, más patriotas, más capaces, como son Hugo López-Gatell. Que aquí vino a una reunión de trabajo cerrada y empezaron a filmar para sacar de contexto, para golpetear, para desinformar, para seguir con sus intrigas. Se niegan a ver que en esta ola de contagios es muy fuerte y muy leve. Para la mayoría de la gente está haciendo más menos, por más que intriguen y tergiversen y saquen de contexto lo que voy a decir, como si fuese una gripa. Y está saliendo la gente adelante. Pero ahí se anuncia que está uno contagiado de COVID como si estuvieras dándole la despedida al mundo. Pasó la época más crítica, pasó la época más difícil, están abiertos y siguen abiertos los hospitales militares, los hospitales del Seguro Social, los hospitales del Issste, para darle atención a toda la población y siguen intrigando y negándose a reconocer el esfuerzo enorme que el gobierno de la República ha venido haciendo en esta materia. Son unos intrigantes. Pero además hablan aquí de los aumentos. Ellos que aumentaron la gasolina 194% en el gobierno usurpador de Calderón y en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ellos que bañaron en sangre al país, que atropellaron a la gente, que daban aumentos de uno o dos pesos al salario mínimo y ahora vienen muy preocupados con el tema de la inflación cuando la gasolina ha aumentado poco más de 1.5% que es la inflación. Claro, como tienen gasolineras, le suben el 20%, le toman una foto a su anuncio y vienen a decir que hay aumentos la gasolina. Pandilla de intrigantes. Cierro recordando que el compañero presidente ha insistido en que son financiados por la Embajada de Estados Unidos porque su actitud es golpista, su actitud irresponsable y su actitud es canalla. Y les daré la segunda dosis. Aquí les tengo un regalito que me guardo para mi segunda intervención. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Pues ahí está familia lo que dijo Noroña, la verdad es que es completamente cierto todo lo que mencionó. Cuánta intriga no ha generado esta oposición mañosa, esta oposición mentirosa que una y otra vez pues quiere desinformar al pueblo y que no reconoce los esfuerzos tan grandes que se están realizando por parte del presidente Andrés Manuel y de todo su gabinete para tratar de darle afrenta a este virus que sorprendió a todo el mundo y que lastimosamente pues en México no estábamos preparados en el sector salud porque los sexenios anteriores lo dejaron prácticamente en el abandono. No había hospitales, no había medicamentos, no había especialistas, no había nada y todas las atreven a quejarse esos mismos panuchos, esos prianistas que tenían en su poder el cambiar a nuestro país y que nos llevaron al despeñadero. En su segunda intervención, Noroña, pues ya es donde entrega este regalito que está volviendo locas a las redes sociales, pero sobre todo habló de un tema muy importante al principio y es que Movimiento Ciudadano, este partido está pidiendo la renuncia de Hugo López-Gatell, el subsecretario de salud y que tiene en sus manos la estrategia de esta pandemia en nuestro país y es que él criticó su actitud tendenciosa, pero sobre todo a los presuntos candidateables de este partido para el 2024. Desde Enrique Pruebas Rápidas Alfaro también se echó al mismo costal a Luis Donaldo Colosio que su mayor logro pues es gracias a Diosito que le dio la oportunidad de nacer en una cuna de oro y también de Samuel García quien es el gobernador de Nuevo León. Pero veamos familia pues qué fue lo que dijo Noroña en su segunda intervención que como les digo pues está dando mucho de qué hablar este y sobre todo pues pone en su lugar a todos estos personajes. Escuchemos. Que van a ganar la presidencia en el movimiento pañaguado fue de humor involuntario, pues ahora sí movimiento pañaguado fue de humor involuntario, que van a ganar la presidencia en el 2024. Me encanta esa idea con el impresentable de Samuel García o con el represor y corrupto de Alfaro. O dicen por ahí que un joven, que ya lo queremos oír hablar, tiene muy altas preferencias. No, ese movimiento sin violencia que es la cuarta transformación seguirá gobernando el país por décadas. Hay que mantener la unidad, hay que generar condiciones para que no haya ningún rompimiento. Unidos, Morena, Peta y Verde, con el dos liderazgos avasalladores. Les pese lo que les pese, el del compañero presidente Andrés Manuel López Obrador, que nunca como hoy larga vida al compañero presidente López Obrador y pronta recuperación. Y el más importante liderazgo, el que subestima, el que desprecia, el que no valora, el del liderazgo más grande, el del revolucionario pueblo de México. Nosotros tenemos, es más, la oposición necesitaría de un rompimiento nuestro para medio pelearnos. Y si alguien rompiera del movimiento se lo chuparía la bruja. Este movimiento es un movimiento que está sirviendo al pueblo, que está comprometido con la gente, que está trabajando con honestidad, que verdaderamente por primera vez en décadas está trabajando para el bienestar de la población del país. Nunca como ahora es el nivel de mezquindad más grande de la oposición, se muestra en la discusión del tema de la emergencia sanitaria. No han ayudado en nada, se la han pasado intrigando, mintiendo, tergiversando, generando pánico y desinformación en la gente. Ya querían que no vinieramos a sesionar, querían desde su casita muy tranquilos estar mientras el pueblo sale a trabajar, mientras la gente sigue jugando riesgos, mientras la gente sigue afrontando la vida. Estos angelitos querían cobrar su sueldo allá atrás de una computadora desde su casa tranquilamente. Porque aunque la actividad legislativa es esencial, consideran que la deben hacer desde la seguridad de su domicilio. Son unos desvergonzados, son unos vividores del pueblo, son unos traidores de la patria. Se burlan de que se ha planteado que con reposo, con líquidos, con tés, se puede recuperar la gente en este momento como está haciendo. Se burlan del vaporruco. Parece que de ese sí hay desabasto, porque me dicen que la oposición la usa para las hemorroides, entonces aquí les traje uno. Y les traigo sus guantes para estar satanizado, pero si están muy preocupados a la hora de usarlo, se lo pueden, pueden pasar por esto. La verdad es que se ha hecho un trabajo enorme, un esfuerzo serio, un trabajo consistente y lo siguen desacreditando. Ustedes que hundieron a la población en la miseria, que nos entregaron el país con cinco de cada diez niños comiendo una vez al día, con ocho de cada diez si son indígenas, con gente viviendo en la calle, con salarios miserables, que dijeron que iban a bajar la gasolina y la energía eléctrica y la aumentaron 194% y la entregaron a las empresas extranjeras, a tal grado que si seguimos con el actual esquema, en 2030 desaparecería la Comisión Federal de Electricidad. Es un debate que estamos por dar, el de la reforma eléctrica. Y todas estas cosas se la pasan ustedes, se la pasaron reventando la economía nacional, saboteando, rematando el patrimonio de los mexicanos y hoy vienen hipócritamente a tribuna a decir que están preocupados. Pueden citar a comparecencia a quien quieran, pero les vamos a seguir respondiendo y demostrando que son unos hipócritas y que el pueblo los desprecia, porque tienen la revocación del mandato, una forma civilizada, no violenta de destituir al compañero presidente y no la usan y protegen al ine faccioso, irresponsable, dispendioso, que gasta 94 millones de pesos en lavandería, son muy limpios, así deberían ser para los procesos electorales. Concluyo, diputado. Termino, diputado presidente. Tienen todo para descarrilar al gobierno si tuvieran lo que nosotros tenemos de más, el apoyo del pueblo de México. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Pues ahí está, familia, lo que dijo Noroña, la verdad es que se llevó los aplausos y sobre todo nos demuestra que él es el único, disculpen de que me lo diga, pero son muy poquitos los diputados de Morena que realmente sienten ese amor por el pueblo y que se atreven a decirle sus verdades a estos panuchos. Muchas veces, hasta el mismo presidente lo ha dicho, se ha manejado en la esfera política que se tiene que decir lo correctamente político y yo creo que ya eso ya pasó, ya se acabó esa forma de hacer política y hoy realmente se tiene que hablar con la verdad, se tiene que hablar con el sentimiento, pero sobre todo con la voluntad de los mexicanos al representar su voz. Pero al final, ¿tú qué opinas? Déjamelo aquí abajito en los comentarios. Y bueno, eso sería prácticamente todo de mi parte. Si a ti te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima. ENDCom Gracias por ver el video.